Saludos a las personas que no tienen la vida, se espalda, se espalda, se espalda, se espalda. Yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes la necesidad, no hacen mi iglesia como están siempre. Cuidado con la cabeza. Aquí está el San Antonio, San Antonio, cuidado con la cabeza por ahí, cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza. Aquí está San Antonio, perdona. Aquí está el San Antonio, el San Antonio, el 13 de junio, es el día especial para San Antonio. Sí, también, aquí dice mi.